Algo de los chupetones, órale, quieren algo de los chupetones para el tío del novio, cómo no, con muchísimo gusto. Vamos a presentar un temita, damas y caballeros, hoy por parte de un conducto del sonido Master Boy. Vamos a bailar, vamos a gozar esta noche la presencia estilo del sonido Master Boy. Master Boy. Vamos a donar un temita que lleva por nombre, se llama La Cumbia de la Guarachita Peruana. Esa noche, vamos a bailar San Juan de Pulgo para los tíos, para los tíos del novio. Vamos a bailar. Oye, qué bonitas guitarritas. Master Boy. Esa noche el famoso May. Con el famoso Ratatouille, con los gananitos breves. Ma, 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 Master Boy. Vamos a bailar con guitarritas. San Juan de Pulgo. Hismo con sabor. Hismo con sabor. Hismo de cumbia. Al grito de guerra. El internacional. No, no, no. Master Boy. Vamos a bailar. Esa noche el famoso. Vox Boti. Vicos del barrio de Necitla. La más pequeña Gaby. La cajete. Y señor. Hermosa nena, qué bonita. Qué bonito Brasil. Este es otro éxito más. De la chica dorada. Yo pensé que estabas presumiendo. Con la hermosa nena. Siempre más hermosa. Decía lo que hay una rosa. Con la pétala, decía. Que tiene de ser la más hermosa. Original Changu. Que viene, que viene a ser el final Changuito. Master Boy. De pensada. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Master Boy. Oye, Vélez Master Boy. Toda la familia Flores. José Luis. Jorge Luis. Juan Carlos. Llegué de la cuella Master Boy. Alfredo Vélez en acción. Llegaron los niños velos. Barbondas. Las Calagrifas, Chanegas Plus. Peñas Bello, princesitas, niños velos. Esta noche para mí me necesitan. El pregótico Master Boy. Master Boy. Los grandes seguidores de Master Boy. Jorge José Luis. Juan Carlos Edgar, sello perro. Alfredo Vélez en acción. Yo no tomo licorio y tampoco vino. Anayeli. Llegué con mucho cariño. El Simón. Esa noche. El Simpsons. ¿No lo arman acá de ese? ¿Ese? ¿Ese? Master Boy. Vamos a bailar. Los hombres somos por tener una rosa. Los hombres somos por tener la chica más hermosa. Esa noche mi hermano famoso Saga. Y tuvo que pensar a mi compadre perra. Y señor. Niños guapitos. 100% Master Boy. Aparte del famoso peluche. Guapito San Juan de Fulgo. Master Boy. Oye. No merecemos por tener una rosa. Crecemos por tener una niña muy hermosa. Para Valeria. Tengo con toda mi vida de parte. Y Alfredo. Amor, amor, amor. Master Boy perro. Siempre doy el 13. Sí, señor. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Ma, 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 Master Boy. Oye, ¿cómo suena Master Boy? Ese famoso Popeye. De Pensarla. Oye, la. Y cocha morro plus de peca. Vamos a bailar. Del cielo cayó una espada rebanada, una sandía. Otra rebanada decía. Este son. Y con ese género de la pura chocondería. Para Cari. Allá en el cielo temerario. Y Saiz es el Sergio Mani Gasparín. No venena para Fanny. Master Boy. Pero qué bonitas mandas está al revés. Llegaron mis cejados. Todos los traviesos por E. Esa noche para el famoso espanto. Con su lapicito espante. Mucho pante de Checa, Bombe. Emochis. Manas unidas, cabanes, ruidas. Previesos forever, hermanitos huicholes. Enquietos se puede entrar. Y con las hermanitos reyes. Siempre va a ser bonita. Todos en tres bebés. Barrio Chico. Peluche. Véjense a putas a Pijay. Fuerte en rega, baby. Esa noche la familia Ortega. Para Antonio y el burro. Sí, señor. Master Boy. Ya llegaron los cocos. Para el coquito. Nachi, salsa, suelando, para el chino. Los ve, topo, mi vaca, teso, topo, poch. Ocho, calo, julio. Mirantes. Siempre contigo. Master Boy. La más pequeña Gaby. Esa noche la hermosa Gaby. Y el amor de su vida. El famoso. Box, box. Todos los chicos del barrio de Nesitla. Véjense a abrir. Allá nos vemos. Las fiestas Master Boy. Master Boy. El poza Fanny. Tonta Rana, bebé, bebé. Vivi, Calvin, Chaya, Dambia. Adri, César, Pocoyo, Pollo. Barachito, Huiscas. Por las que faltaron Master Boy. Master Boy. Esa noche mi compadre Pepe. El amor de su vida, Gaby. Toda la familia Candelario. Pequeño Axel. La pequeña Nelly. Siempre pasa el voz. Ma, 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 Master Boy. Óyela. Lleguemos a ser pandeón. Te lo digo, Chido Barrio. Vuelve mi gente corazón. Vamoso patas y bajero. Ajá. Esa noche el famoso Mario. Ratatouille. Todos los canalitos para ver. Vamos a bailar. Toda la patota, la perrada, Barrio de la Virgen. Baquero, Mata, Chivo. Pachuco, Chango. Pachos, Chofil, Barba. Marayun, Pichetto. Vámoselo. Master Boy. Esa noche para Paluche. Venga, bebé, yu, chiqui. Siempre Barrio de la Virgen. Venga. Papientes y caballeros, señores y señores. Amables amigos nuestros almos de la música. Compartan del sonido Master Boy. En este bonito programa, una huarachita peruana. Para ti. Continuamos. Jojo. Jojo.